Música Con polvillo de hace muchos años Que pescaditos sacamos Juan Viste, estuvo bueno, lindo Se da de vez en cuando eso Eso se da de vez en cuando Pero bueno Tenemos una gran habilidad Con Marcelo de poder sacar Ese tipo de pescado Veo, veo una cosa importante ¿Cuánto pesaba eso? 12 kilos más o menos Impresionante Una corvina negra Entre Mar Chiquita y Cobo En la playa En el mar pero en la parte de ahí 12 kilos Linda, sí Sí, sí La pelea Pelea, ¿no quiere salir? Che, con los sinos anteo Y vas a arrancar, soltá esta con la mano izquierda Así como cae el brazo de la mano izquierda No antebrazo para afuera Sino para adentro Agarrás con los dedos Y apretás El pulgar de la mano izquierda Queda del lado De este lado La B corta que forman Entre estos dos dedos Va a apuntar hacia tu hombro izquierdo Mano derecha ¿Mano izquierdo o derecho? Sí, el derecho Perdón Mano derecha Así como cae La vas a cruzar Este dedo con este Ahí Y vas a cerrar Y la misma B corta También apunta a tu hombro derecho Las dos B cortas apuntan a tu hombro derecho Y lo del dedo este no salió Ahí Lo del dedo perfecto La cara del palo Va a estar Más o menos a 90 grados Con relación a tu cuerpo Si te queda así La pelota va a salir así Yo quiero que salga para acá Yo sé que la cara del palo siempre va a estar así Las liñitas del palo Deberían estar cercanas al centro de tus pies Si apuntan a tu pie derecho está cerrada Apuntan a tu pie izquierdo está bien Ah, perfecto Para que te aline Esa va a ser la postura correcta El palo va a apoyar la base completa Va a apoyar en el piso Y eso lo tenemos que tratar de Todos los tiros antes de pegar Chequear de que esté correcto No te va a garantizar que le pegues bien Pero hay más chance Una vez que estás ahí Vas a empezar a tirar hacia atrás Con los hombros Empiezan a girar las caderas Empieza a ir la punta del palo hacia abajo Vos tenés que mirar acá que está la pelota Ahí, 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 ahí Perfecto Perfecto Una vez que estás ahí Vas a como desenroscarte Todo lo que estás enroscado Llegás hasta acá Vamos a desenroscarnos Pasa el palo Pegás Y seguís Ahí Pegás Y seguís Quédate ahí Que tampoco Por eso de este Pero... Ahí cae detrás Eso Este pie, si vos querés Lo podés levantar el taco del pie directo Vas a poder seguir girando Ahí Si vos tirás una piedra Una piedra haciendo esto Lo igual pero de abajo De acá Hacia adelante Y deberías siempre terminar Apoyado Sobre tu pierna izquierda De frente al objetivo Mirando Ahí Ahí para la foto Perfecto Vamos de abajo de vuelta No le vas a dar la cámara Vamos Ahí mirá la pelota Que está acá la pelota ahí Eso ahí, perfecto dale Pego Ahí vamos Ahí vamos ¿Por qué perdés el equilibrio? Porque estás Cuando levantaste el palo Te fuiste en punta de pie Levanto el palo Y hago Presión hacia abajo No hacia arriba Vamos de vuelta Ahí Dale Eso Ah, pero algún swing Le has hecho vos Parece o no? No, no Nunca Bien Ahí Eso Perfecto Vamos acá Vamos a probar con la pelota Por detrás de la pelota Perfecto Listo Ahora Al revés Al revés Parate más cerca Así Así Le erraste por acá Por corto Vamos Giro Pego Quédate ahí Quédate 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 Levanta el golpe derecho Ahí Es mucho más cómodo Si vos El taco del pie derecho Lo despegás del piso Y podés girar Y si lo dejás quieto Vos no podés seguir girando Te da Te está Haciendo fuerte Una vez que pegás Liberás hacia adelante No es que no le vas a pegar De la otra manera Pero estás perdiendo potencia El palo va para allá Y tu cuerpo va para el otro lado Veas Potencia y libertad del movimiento, no? No me levantes el pie No me levantes el pie Es que no puedo Es que no Ya lo Bien Ahí vamos Ajá Ahí vamos Así Vamos a empezar a pegar Tranquilo Y empezar a hacerlo Acordate Como agarro Levanto Apoyo en el derecho Pego Al principio No es fácil pegarle a la pelota Vamos haciendo buenos movimientos Después vamos a pegarle Más veces Ahí Eso Bien Después te vas a terminar Una vez que pegás Sigo Quédate Quédate ahí Un par de segundos Hola, buen día Buen día ¿Tu nombre? Mariano Mariano ¿Cuánto hace que venís a practicar? Hace un mes Un mes Un mes Sí, que no hay ¿Qué tal resulta esto? Bien, bien Contento ¿Por qué elegiste Venir a probar A ver si te podía gustar? Porque unos amigos Me pasaron la ¿Cómo se llama? La data De que estaban dando clases acá Y aprovechamos entonces Los sábados o los domingos A venir a tomar clases ¿Hasta aquí vale la pena? Sí, por supuesto Fácil, difícil ¿Cómo te ha resultado? Y son muchas cosas Al principio uno está muy duro Cuesta arrancar y tomar Todas las precauciones De todo el movimiento El swing Pero de a poquito Nos iremos aflojando la cintura Estamos duros todavía ¿Qué jugabas o qué hacías antes? No, no, no En realidad Gimnasio No hacíamos ningún Practicábamos ningún deporte Ajá, así que esto Vino bien para Para descubrir algo nuevo Si de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí Ya habíamos tenido Una que otra incursión Hace muchos años Así que vamos a ver Si lo tomamos un poquito más en serio Me alegro Gracias por venir No, gracias por todo ¿Tu nombre? Silvina Silvina, contame ¿Por qué elegiste el golf? ¿Por qué venís a practicar aquí? Mira, eh... Toda la vida vine al... A restaurar Ajá Y me gustaba el espacio Sobre todo A mí me gusta mucho la naturaleza Y... Bueno, una amiga me dijo Vamos a probar Y la verdad es que nunca más... Una vez que te pica el bichito del golf Yo creo que es para siempre Así que... Indudablemente, ¿no? Sí, sí Así que bueno, muy contenta ¿Cómo te ha resultado? No, es muy complejo No, es muy complejo Pero lo que... Lo que es bueno En mi caso Es que... Durante el tiempo que dure En el momento que estamos jugando al golf Solo se piensa en una pelotita El palo El cuerpo Y todos los demás problemas de la vida Desaparecen, ¿no? Desaparecen Eso es maravilloso Y eso es mágico Eso es mágico que no lo da cualquier deporte La verdad que... Este es el deporte que me dio eso Y yo probé bastantes cosas Pero... ¿Qué has hecho antes de venir aquí? Bueno, toda mi vida practiqué equitación Ajá Que fue la otra pasión de mi vida Que también me provocó lo mismo Obviamente el contacto con la naturaleza Y... Después he hecho natación He hecho básquet Eh... Eh... Paddle Varias disciplinas, ¿no? Sí, sí, pero ninguna Eh... Salvo la equitación Que bueno, que la hice toda mi vida desde chica Pero bueno, ya una edad que ya está Claro Eh... Este deporte me dio eso, ¿no? Me relajó la mente Qué bueno Es lo más importante ¿Y el objetivo de a quién más con esta actividad cuál es? No... Venir, jugar, divertirme Seguir aprendiendo Mejorar Por mí, ¿no? No... La verdad que a nivel competitivo ya no No sé, al menos por ahora no me interesa para nada De algún modo el regalo ya está hecho El regalo ya está El estar aquí Sí, el regalo es venir acá y practicar Y olvidarme que... De todo Qué bueno Qué bueno Muchas gracias No, gracias a vos Éxito en todo lo que venga Muchas gracias Nos vemos Escuela de Mayor Sierra de los Padres Golf Club Marcelo Luque Juan Pablo Abate Los profesores ¿Qué días pueden venir, Marcelo? ¿Cómo estás, Hugo? Bien Bueno, acá estamos Seguimos por ahora Los sábados y los domingos Los sábados estamos de 9.40 a 10.20 Y de 10.20 a 11 Así que... Y los domingos de 10 a 11 Bien Veo que... Obviamente estamos llamando al club, ¿no es cierto? Por un poquitito de protocolos Entonces así... Estamos un poquito más ordenados Pero... Es cuestión de... De llamar al club Organizarnos y... Y venir Veo que el entusiasmo sigue Que vienen muchos participantes, ¿eh? La verdad que sí La verdad que estamos... Este... Con muchos... Este... Principiantes que están queriendo venir Siempre en esta época floja bastante Porque... La playa y demás Claro, calor y demás Estamos viviendo un... Un año diferente, pero bueno... Este... Sé que este... Están muy entusiasmados con el golf Me sorprendió recién Silvina Que me contaba un poco Las distintas disciplinas que ha hecho Y el golf la atrapó La atrapó, bueno Sabemos muy bien que el golf Atrapa bastante Sí, sin duda, ¿no? Es un gran deporte Que podemos hacerlo toda la familia Este... No es agresivo Es venir, estar acá en familia Caminar... La verdad que es fantástico La naturaleza La naturaleza Puede más Bien, muchas gracias La verdad que yo la paso bárbaro Vengo, practico un poco a veces Y la disfruto también Bueno, la idea es que vengas más seguido ¿Ves? Así, este... Pegamos también a la pelotita Bien, muchas gracias Gracias a vos, Hugo Gracias Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!